Voy a dar un par de saludos, o tres, por decir algo. Quería saludar ahora a tres personas. Hola, yo vengo a ti también. Quería hacer eso, un momento especial a amigos míos, como mi amigo Nacho, que estará por ahí, como mi amigo Juan Carlos, y como mi amigo Pilar. Este es un momento especial, un aplauso para ellos, que se lo merecen. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!